Dos días Vale, queda menos ya Vale A ver Cómo continúo Leon Ball Abel Zellblen Matadero y procesador de carne De tercer distrito Oye, no me hago tiempo Tus preguntas serán contestadas Vale Pues nada, hoy tampoco hay dosis Vamos a empezar a tener otra vez alucinaciones Bastante fuertes Vale Oye, por cierto, antes de continuar Quiero desahogarme con una cosita Para seguramente que Espero seguir aquí para cuando diga Veáis este episodio y tal Pero últimamente creo que YouTube me está tocando un poco de la polla Últimamente, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Bloqueos y copies Y miniaturas Miniaturas que Denunciadas ¿Por qué? O sea A mí alguien ya me ha dicho O sea, te tiene alguien fichado Y te quiere denunciar todo el rato Y digo, pues será Pero no sé O sea, YouTube, por favor O sea, de verdad Fíjate un poco Que desde que cambiaste de director Parece que vas a peor Vamos O sea, lo digo en serio Vamos a coger esto O sea, no sé ¿Qué te está pasando conmigo? Porque yo no te estoy tocando la polla Literalmente Pero tú me estás tocando bastante gorda Al final es normal Que muchos YouTubers Se estén cansando de ti Normal ¿Qué te pasa? No sé qué pone ahí ¿What? Hacía mucho que no tenía visitas Estoy emocionado Esta patética instalación Fue en su día Un lugar de pruebas Del proyecto nulo Los soldados y científicos Más prometedores De una meca Pasaban por mis manos Para que yo evaluase Sus... No sé qué ¡Uh! Veámoslo Y do que Cabrón Interesante Adelante Ah, vale ¿Me vas a abrir entonces? ¿He pasado la prueba? ¿Desde dónde me he disparado? No sé si se lo diría ¿Vale? He cogido algo Vale, perfecto Tira, 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 tira Oh, o sea que me va a apuntar Me va a apuntar Mi interacción Oh, bueno Mecánica nueva Hostia, tío ¿Qué ha pasado aquí? What the fuck Eh, mierda ¿Qué cabrónada? ¿Qué cabrónada? Hijo de puta Hijo de puta ¡Mierda! ¡No! Que me doy casi Está bien, está bien Está bien Me he puesto nervioso Pero lo he hecho bien O sea, podía haber ido peor Pero lo he hecho bien ¡Vuelete, cabrón! ¡Ja, ja, ja! ¡Mierda! Ahí viene Por aquí arriba Vale Necesito ¡Qué cabrón! Porque no le veo, tío Porque no le veo Es que no subes Ay, Dios mío No me hagas Va, va Concentralo Me da miedo ¡Eh, eh! Hijo de puta Lo sabía Es que lo sabía, eh Sabía que me iba a hacer esa Ese tío ¿Han muerto los otros? ¡Ah! ¡Ha muerto viniendo para abajo! Genial, mira Algo menos de lo que preocuparme Esa Esa me ha asustado, eh ¡Mierda! Ahí arriba hay uno ¡Ah, no! Mira Tomad por culo ya Me vais a comer a mí la pilila ¡Ja, ja! Vale A ver Admito Este va a ser difícil Pensaba que eso iba a ser difícil Ya veréis Como en algún momento Eso se va a joder Muy justo han dado eso, eh ¿Esto qué hace? Voy a tomar por culo Espera, antes de nada Eh, que baje Esta no ha sido Ha sido difícil ese empiezo Y ya está Y ya está, ¿no? Vale Eso admito Que me ha costado un huevillo y medio, eh Mierda Lo admito Huevillo y medio No ¡No! Pero bueno Es que Lo habéis visto, ¿no? Hace lo que le haga la gana Mierda Hostia Es el de la escopeta La tela El de la escopeta Y no sé qué has hecho Ahí Cero No Hay que hacer aquí algo O sea Tengo que rebotar una bala Y tener suerte De que esa bala no me ¿Veis? Es que Las balas me rebotan, tío Joder Esta va a ser difícil, eh Necesito un timing bueno Mierda Necesito un timing bueno, tío Eso es lo que necesitaba Mierda Vale, necesito que se acerque Ahora está bien, eh Ahora está bien Vale Quitamos estos Este, este, este me jode un huevo Vale No, pero es que No, no entiendo O sea No quiero que te O sea No quiero que te lances, tío Lo digo muy en serio Quiero que Quiero que lo lances hacia abajo Es que no es tan difícil Lanzar La puta mierda Hacia abajo Y tú no Es que eres tonto Eres tonto Necesito matar el que dispara Los otros Bueno, pueden ser peligrosos Mierda Hay uno ahí No O sea, de verdad Cuando, cuando tienes una parte Que se te bloquea Porque es puta Tela, jefe Venga, venga con el jefe Seguro Esta es la última parte de la prueba Nulo Tiene un indicador de fracasos astronómico No, no me jodas Ha sido un participante Muy entretenido Hasta ahora Vale Ay, tío Caray Suerte Bueno, menos me da suerte Mucha mierda ¿Cómo sé cuáles son las que caen? Tengo que intubirlo O sea, este no cae O sea, caen como les da un poco igual, ¿no? O sea, este no cae No sé No sé cuál Es que no sé cuál es la No lo sé No sé cuál es la esta De caerse ¿Será lo que se pone en verde? Ah, pues es lo que se pone en verde Vale Vale Es lo que se pone en verde Vale Irá más rápido, supongo Un poquito más rápido Mierda No lo voy a venir Venga, va No, pero Eh No, de verdad Luego hay Luego es normal que haya muchos Muchos cortes Y es que es normal O sea A veces el mando No sé Está mal puesto Para este juego ¿Qué pasa? Nada, no llegaba Y no es difícil, eh Si solo sabes Dónde caen La cuestión es que Luego lo tengas cerca Y que no se te vaya Y que no Y no quiera agacharse Que esa es otra Que se agacha todo el rato Me cago en tu potamadre Que tires hacia adelante Que el botón de tirar Hacia adelante Es este No agacharse Esto es agacharse Uh, casi Que corre Coge carrerilla, eh Nada No, no llegaba O sea Tienes que tener suerte, eh Pillando Es que hay que tener suerte, eh Pillando las listas Es que así No hay que pararse, tío Es que Corre demasiadas veces Ahí me ha dado Perfecto Es que no llego, tío Cuando te la ponen lejos No llegas, eh No llegas Y claro, luego va más rápido Eso es que es normal Es que tengas Una buena oportunidad, tío Solo una buena, eh Aquí ya no es Que seas bueno, no Que lo tengas cerca O que Te hayas metido En una cerca, tío Ahí está Mierda Van a aparecer Van a aparecer los que disparan Ahora la escopeta Dime que ya paran Joder, tío Ya vale, ¿no? Menos mal Ah Ahora es él Es una tía Es un tío Hostia Es un tío, ¿no? Es un tío, ¿no? Joder, macho ¿Qué ha pasado? Mierda ¿Hasta dónde? Ah, vale Hasta aquí Bueno, ven Ah, vale Claro Se estaba desintegrando los cuerpos ¿No? Sí Vale ¿Y cómo se supone que tengo a matar? Uh, 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 uh ¿Por qué? ¿Por qué no le he dado ahí? ¿Por qué no le he dado ahí? O sea Me refiero ¿Por qué no he esquivado esa? Sí va muy bien esquivada, eh Ah Lo pillo Me ralentiza esta mierda Esta mierda me ralentiza Tengo que Tengo que hacerlo justo aquí Se pone a moverse ahora, ¿no? Ahora se pone a moverse Mierda O sea No es difícil, ¿eh? No es difícil Simplemente que le tengo que pillar un poco el callo Ahora no le tengo pillado el callo Porque ahora no se mueve Creo que es en la cuarta A ver Dos Tres Mierda En la tercera O sea Esquivas tres veces los rayos Y empieza a moverse Ah, mira Pero es considerado Te pone los rayos en el sitio donde no estás Es pesado el tío, ¿eh? O sea A ver si Oye Una franco tiradora ¿Cuántas balas tiene? Pregunto Porque esa tendrá que tener Eh ¿Habéis visto que yo le he dado? O sea Se ha escuchado, ¿eh? Vale Se está separando Ya está, ¿no? La prueba termina Ha sobrevivido Para alfa nulo La tasa de supervivencia es del 7% Para beta nulo La tasa es de 3, ¿no? Para gamma nulo La tasa de supervivencia es del 100% ¿En serio? Enhorabuena Eres un prodigio Gracias Ah, por cierto Quiero ver una cosita Mientras se reproduce esto Una cosa muy importante Porque he oído que el móvil ha sonado Y como YouTube está así, así Sí Ya ha pasado lo que creí que iba a pasar Dame un momentito, gente Ahora vengo, ¿eh? Tengo que hacer un asuto Vale Ya He vuelto Perdonad el corte este Si os digo que he tenido que cambiar Una miniatura Porque Se ha puesto así Eh Os juro por Dios Que no miento Se ha puesto Y ha dicho Ese contenido no vale Como gamma nulo Recibiste escronos Desde tu infancia Y te he formado para ser El soldado definitivo De la nueva meca Tu dominio del tiempo Y del combate Te convirtió en un dios En el campo de batalla Deberías haber ganado la guerra Debería Pero Es el último término de cronos Y el proyecto nulo Fue un fracaso De volver a empezar Desde el principio ¿What? Tu existencia es un error No recibirás cronos Lo hice muy contento, tío Pero ¿qué ha pasado? O sea Ha destruido Lo que es el este O sea Me hace gracia eso Que puedo O sea Puedo jugar a GTA V Puedo matar Puedo violar Puedo destruir Prostitutas Y todo eso O sea Puedo jugar a Gozo Y partir del cuello Alguien Puedo jugar a juegos Violentos Pero Pero eso Vamos Que no Que no Que la sensibilidad Cuidado ¡Ojo! ¡Ey! Tengo trabajo aquí No quiero que me molestes Adiós Se ha quedado eso ahí ¿No te muevo bien? No Ah Perfecto Perfecto Así que una pequeñita Queja Eres un pesado ¿Eh? Has excedido Los límites De mi paciencia Puedo matar De ya Mi trabajo Es importante Y no puedes Tolerar interrupciones Prosiguir Supone Poner fin A tu propia Existencia Lo que tú me digas Si no está aquí ¿Hay algo más? Aparte de Dar ese botón Sí, este y este Vamos a dar primero este Entender máquina Hostia Ahora que lo pienso Esa del fondo Esta del fondo No es como La de mi sueño ¿Eh? ¿Está ahí? ¿Era ese? ¿Qué demonios? Ah, vale O sea Era O sea Nada, bueno He perdido Lo de encender La otra máquina Igual si lo hubiera Desde ¿Dónde leches estás? ¿Por qué no has venido hoy? ¿Cómo que no? Anoche mataste A todo un escuadrano De policía ¿Entiendes el riesgo Que nos haces Correr tu errático Comportamiento? ¿Qué? Mierda Estás haciendo Eh, la niña Poca Hola Bienvenido a casa He encontrado Una cosa chula Hoy ¿Quieres verla? ¿Qué es? No quiero estropear La sorpresa Mola mucho Ven, vamos Miedo me da Está aquí Hombre El spray Es bastante chulo Ojo Eso sí que mola Eso sí que mola Fíjate cuánto se ve Me pregunto Qué habrá Tras las montañas Y más allá Desde aquí No se ve El fango Y la basura Es bonito Algún día Quiero verlo Todo ¿Qué? ¿Qué? Iremos a un lugar Mejor Un sitio Que esté lejos ¿Como el segundo distrito? Más lejos Está bien Ahora es cuando diría El tercero Más todavía El cuarto Oye niña Oye, ¿qué es eso? Es de la guerra Es de la guerra Una medalla ¡Hala! ¿Estuviste en una guerra? Entonces eres un héroe Pero tienes que limpiarla Eso sí Está suquísima No me la he quitado En siete años Me recuerda Que haga Me recuerda Que haga lo que haga Una vez hice algo bueno Ha tomado por culo la medalla ¿Qué? ¿Por qué has hecho eso? Ahora tengo otras cosas Que me lo recuerda Oh ¿Podemos quedarnos aquí Un poquito más? Podernos quedarnos más Tengo bastante sueño Pero No quiero que los hombres De las máscaras vuelvan Los hombres de las máscaras No te harán daño ¿Lo prometes? Está bien Yo me pregunto Yo creo que la niña Está dentro de nuestra cabeza Bueno Ya estamos Ya estamos El juicio Llego El juicio Eh Eh Despierta Ah vale Es la niña Estabas teniendo una pesadilla Es hora de levantarse Vale Lo voy a dejar aquí Porque entre Entre gilipolleces De nuestro amigo Rojo 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 Una miniatura O un puto fragmento Que no te lo puedes tener Bueno Pues te da Aparte de que Te quitan suscriptores Te quitan suscriptores Cada vez que la vas jodiendo Entiendo Porque la gente Porque la gente De youtube Los que suben videos Cada día Se enfadan más Si yo lo entiendo Si esto es muy claro Tu no me puteas Y a mi Si no me jodes Yo no me enfado Y yo no saco mierda de ti Que mierda hay en todos lados Pero bueno Uno Como decían muchos Que diga uno Uno Una cosa No va para ningún lado Pero bueno Sin más Hasta que le salga la competencia Esto hará que youtube Me tires también También este video Que como lo digo Al final Pues no debería Pero bueno Mis felinos y felinas Lo dejamos aquí Tranquilamente Me he desahogado He jugado un poquito Me apetecía jugar un poquito A este juego No queda nada Quedará ya este episodio más Lo dejo para este episodio más Y nos vemos en el próximo video Hasta la próxima Mis felinos y felinas Chau 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 Chau